La noticia del momento llega gracias a Distribuidora Autospeed, logrando tus metas. En las últimas horas fueron aprendidos tres personas de sexo masculino involucrados en el feminicidio de una joven estudiante de 23 años que llegó desde La Paz para concluir sus estudios en la normal del municipio de Corque, en Oruro. Haber realizado las primeras pesquisas, se puede indagar de que esta persona de 23 años habría estado con un amigo que se habría encontrado en la localidad de Tucorque ingiriendo bebidas alcohólicas para posteriormente dirigirse al domicilio del enamorado. Y en el domicilio se ponen a descansar y posteriormente llega el enamorado, que al ver esta situación, en principio procede agredir físicamente al amigo de su enamorada, quien escapa del lugar y posteriormente éste habría procedido a golpearla brutalmente a la enamorada hasta causarle el deceso. Después de cometer el crimen, el presunto autor material contactó a su papá mediante una llamada para contarle lo sucedido. En complicidad con el progenitor, limpiaron el cuarto donde se realizó el lecho de sangre, además también las heridas de la víctima para intentar engañar a la policía. Sin embargo, tras una investigación, se determinó que el agresor golpeó a la víctima al enterarse de una infidelidad. El mismo se comunica con el padre y este trata de colaborar con el mismo, limpiando el escenario del hecho y también lavándole a la víctima para ocultarse este ilícito. Asimismo, posterior a ello, ellos tratan de deshacerse del cuerpo ya que lo llevan a este vehículo, donde afortunadamente son retenidos pobladores del lugar quienes dan parte a las autoridades llamadas por ley. La familia de la víctima desconocía la relación sentimental que había en esta pareja y ahora claman justicia y piden la pena máxima para el autor de este tercer feminicidio en Urrudo. Estamos muy apenados, no sabemos cómo reaccionar a esta situación. Estamos muy dolidos de la familia por la pérdida inseparable de mi hermana. Estamos muy preocupados ahora para ver que se haga la justicia. Somos nosotros lo único que pedimos es eso, que se haga la justicia y que se dé la máxima sentencia. No pedimos más. No importa cuánto corramos, el progreso siempre está allí. Al mirar hacia adelante, el progreso nos marca el camino, llevándonos más lejos de lo que jamás habíamos imaginado. Conducir es nuestra pasión. Nuestro objetivo siempre será el mismo. Innovar para que puedas disfrutar siempre que quieras conducir. Asesorarte en lo que podría ser tu herramienta de trabajo, tu futuro. Trabajamos con vehículos cero kilómetros como Photon, Kembo, Kinglon, Suist, Keaton, G2, Ticking, además de Kama, Golden Drago, Food Day y Forlán. Oficina Central Ayacucho Velasco Galvarro y Pagador Edificio Guillermo Oficina 1. Contactos al 675-56-880-604-21-662 y 733-1213. Distribuidora Autosped. Logrando tus metas.